Oye, y uno de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano, todo mundo sabemos que es Don Luis, bueno, fue Don Luis Aguilar, y esta semana se cumplieron 100 años de su nacimiento. Su hijo, Luis Aguilar Doblado, mencionó que un documental biográfico que se trabaja sobre su padre es una nueva aventura y que no lo hace para revivir el cine mexicano, sino para darle una inyección de adrenalina. Ay, qué chido. Aguilar considera que a 100 años del natalicio de El Gallo Giro, su legado, al igual que muchos otros artistas, directores y productores, continúa vigente en las familias que además retrata lo que son los mexicanos. Y este documental no solo es el único homenaje para celebrar este especial centenario, ya que se montará una exposición en algunas estaciones del metro que tendrán proyecciones de sus películas, fotografías y objetos personales. Eso está bien padre, oye, que hagan esa exposición en el metro. Fíjate que, por cierto, hablando de Luis Aguilar, vamos a ver este reportaje sobre su trayectoria y además otro homenaje que se tiene preparado para recordarlo. Rostro inolvidable de la época de oro de la cinematografía nacional, el señor Luis Aguilar trabajó en entrañables filmes que aún hoy en día permanecen en la mente del público mexicano. Nacido en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un 29 de enero de 1918, obtuvo su primera oportunidad actoral de la mano del director Raúl de Anda en la cinta Sota Caballo y Rey, compartiendo créditos con actores consagrados de la época como Domingo Soler y Carlos López Moctezuma. Más de 170 cintas conforman su herencia fílmica, entre las cuales podemos mencionar Primero Soy Mexicano, Ando Volando Bajo, Dos Gallos de Pelea y, por supuesto, A Toda Máquina y su secuela que te ha dado esa mujer al lado del inmortal Pedro Infante, dirigida por el señor Ismael Rodríguez. El gallo Giro, mote que obtuvo por su trabajo en la película homónima de 1948, se casó por primera vez el 17 de abril de 1946 con Ana María Almada, con quien procreó dos hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda. Esta relación se disolvió en 1954 y dos años más tarde, a finales de 1956, conoció a la actriz Rosario Gálvez, con quien se casó el 19 de abril de 1957. En el marco del festejo por su natalicio número 100, la Lotería Nacional anunció la venta de un billete conmemorativo para su sorteo del próximo 7 de marzo, remembrando así el legado artístico del señor Luis Aguilar. Para Blabla Show, Emanuel Irala... Pues qué gran legado. 100 años, no se dice fácil, ¿no? Oye, y también esto me recuerda que cuando María Félix cumplió 100 años de su natalicio, también por las estaciones de metro se pusieron sus vestidos, sus fotos, había proyecciones de sus películas. En el Metro Polanco específicamente estaba lleno de todas las cosas de María Félix. Así que, pues los grandes del cine de oro mexicano que no se olviden. Y la verdad, estas nuevas generaciones que no han podido disfrutar tanto esta temporada de cine, deberían de irse a buscar grandes películas de Luis Aguilar, de María Félix y así. Sí, Doña Diabla. Yo cuando vi Doña Diabla, pues ya María Félix ya se había muerto hace sus años, ¿no? Lo que está padre es que hagan estos homenajes. La verdad es que de repente siento que se tardan un poco. Por ejemplo, ahora lo han hecho más reciente con algunos que como que mueren y lo hacen más rápido, tipo Juan Gabriel o no. Pero bueno, no importa el tiempo, la verdad es que nunca es tarde para homenajear a nadie.